Atatatatatatata Atatatatata Atata Atatatatatata 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 No tie pa' allá Vamos... A mi no me muerdas No , a mi no me muerdas, cogido Chachachriche , , Whoontin Juga on tour Contor, Contor, Juga Con Tor Voice enforcing ahi esta, ahi esta, ahi esta, ahi esta ahi esta, ahi esta, ahi esta ahi ten cuidado que te muerde, todos te muerde ay que te tiene pillo, ahi te pillo Tor, ¿qué te haces? Tor, no, eh. Suave, Tor. Tor. Suave. Atatatatatata. Atatatatata.